Música Muy buenas a todos gente, Makiñez, bienvenidos a Pokémon Zafiro Alpha Wonderlock Bienvenidos gente a Ciudad Arborada, nos hemos quedado aquí en el gimnasio de Alana Así que hoy toca continuar con la historia gente, con la aventura Vamos a repasar el equipo gente, tenemos a Chusa el 32, a Dona el 32 y a Xavi el 32 Ya está Estos son los 3 Pokémon gente con los que me voy a enfrentar a Alana o con los que lo voy a intentar en este gimnasio Irene pues en este gimnasio no nos viene mal pero tampoco nos viene bien al igual que Nacho ni Nelgagure Así que Chus tiene ataque de tipo roca, además que es tierra así que el volador pues no nos va a hacer gran cosa Tenemos a Dona tipo eléctrico, nos va a venir muy bien y tenemos a Xavi que también tiene ataques de tipo roca Es acero, también es verdad que es planta pero al ser acero lo neutraliza Así que gente, vamos a... vamos para adentro, vamos para adentro gente Perdóname porque ayer no hubo capítulos, vale, ya sabéis que no es tampoco mi culpa gente Pero siempre me gusta disculparme, vale, ya sabéis que pues lo malo de tener una capturadora Ve que si dice hoy no quiero que grabe, no va a agravar, vale, mucho que lo intente Así que es lo malo que tiene gente, a ver, da más pena que alegría pero bueno De momento vamos tirando gente, vamos a pelear contra este ornitólogo Obviamente estamos en el gimnasio de Alana Que nos manda a suelo, vale, pues vamos con Chus, vamos con un... Tumba roca, vamos con tumba roca a ver que tal gente Vale, vamos para allá, tumba roca, utilizas doble equipo Ojito que no... o sea, puede esquivar el ataque Y eso no me mola nada, molaría tener el onda voltio Que es rápido e inerudible Vale, ahí está, quitamos muchísima vida, le bajamos en la velocidad Así que ahora seremos más rápidos, ¿no? Ahí está perfecto, vale, pues tú vamos a suelo de un solo golpe Tenía un par de niveles menos que nosotros Sin problema Alana creo que tiene un Altaria al 35, creo Vale, envía... oh, Skarmory Vamos a cambiar de Pokémon, vamos a enviar a Pikachu Alana tenía Skarmory, es verdad, pues puede ser que Irene sí que nos venga bien, ¿eh? De momento vamos con Dona, con Pikachu, gente Que es el que tiene menos nivel y lo vamos subiendo un poquillo, ¿eh? Le va a venir bien, vale, está a nivel 30 Vamos con Chispa Vamos con Chispa, pero tendrá la habilidad Robustez Espero que no, vale, no lo hemos quitado nada Vale, utiliza Rapidez, no me va a debilitar Se utiliza Pajarosado, que no creo O Ala de Acero, que tampoco creo O cualquier otra cosa Vale, vamos con Voltio Cambio Yo creo que lo tumbamos con el Voltio Cambio Sí, perfecto Vale, con el Voltio Cambio sí que lo hemos debilitado Espero que no me haga sacar otro Pokémon Pero eso es una tontería enorme A ver, Pikachu sube a nivel 33 Perfecto Vale, vale, vale Vale, gente, pues primer recluta Primer subordinado de Alana vencido Vamos a ver el siguiente ¿No quiere pelear? No quiere pelear, yo sí quiero pelear Ahí está Vamos a pelear, gente Alana le ha dicho algo Pero no sé qué No va a tiempo a leerlo Vale, es una chica, es una dominguera Vale, envía Suablu Vale, era un normal volador De momento no es Ada, así que guay De todas maneras, Altaria tampoco es Ada Es Dragón Volador Mega Altaria sí que es Dragón Ada Creo que es la línea evolutiva que más cambia de tipo Puede ser, gente Normal volador, dragón volador, dragón Ada Joder Vale Vamos que Suablu y Mega Altaria no tienen nada que ver Me lo utiliza respiro, en serio Vale, no recupera todos los PS Creo que hemos fallado un Tumba Roca Vamos con Tumba Roca nuevamente Y perfecto, súper eficaz Vamos a bajar la velocidad Ah, no No ha muerto Pues vamos con un Golpe Roca mismo Somos más rápidos Golpe Roca Así me ahorro el fallar El 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 Tumba Roca y ya está En cuanto pillaba la lancha Le enseñaba la lancha Aunque es verdad que el Tumba Roca este Baja la velocidad Y eso para el in-game mola Vale, gente Continuamos entonces Vamos por aquí Vale, fácil Hay que venir por aquí Y volver a pasar de nuevo Ahí está Vale, vamos para arriba Y por aquí Como es Así, tal cual Ah, pues vale Bueno, imagino que estará hecho para que puedas esquivarlo Pero es que no quiero esquivar, gente Me interesa mucho Pelear Vale Es un campista Y un día Dos duos Vale De momento vamos bien con Gabayte La verdad es que nos están quitando vida Creo que nos han quitado nada de vida ¿No? No Tenemos toda la vida completa Así que de momento Bastante fácil Vamos con Doduo Le tiramos el golpe Tumba Roca Y lo tumbamos Y cuando suba el 33 Cambio de Pokémon Que parece ser que no va a subir en la vida Vale, Periper Ahora sí vamos a nombrar de Pokémon Porque Periper es agua voladora Así que me interesa más golpearle por cuatro Que por dos Así que Mejor Pikachu Mejor Pikachu Vale Lucha Volte de cambio Vamos con Volte de cambio También es calmo y lo aguanta Porque tiene buena defensa física Si no a lo mejor No lo aguanta tan bien Creo yo Vamos Vale Este ha caído debilitado Gana muchísima Muchísima más experiencia Pikachu que Gabayte ¿Por qué? Porque dragones Dragones son muy difíciles De subir de nivel Gente Son difíciles de De ver Vale Me han enviado un que chulo El señor puto G Vale Buen nombre Chaval Vale gente Otro recluta más De 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 Vale Vale Con este Si que podemos utilizar El 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 Tumba Roca Lucha Tumba Roca Persecución No No me iba a escapar A ninguna parte Tranquilo De momento Con la vida que tenemos Podemos enfrentarnos A A A Tranquilamente Gente Tenemos Pikachu Con muy buena vida Gabayte Con muy buena vida Así que De momento Nos podemos enfrentar Sin problema Pierde velocidad Dos ríos Así que De otro Tumba Roca Vamos Primero Que le he editado Vale Creo que no queda nada Para Alana Que Alana es la siguiente Creo gente Ganamos bien Somos a nivel De 33 Perfecto Así que Para Alana Vamos a poner ¿Qué quiero aprender? Garra Dragón Ya Oh Guay Pues le quitamos el golpe Gente Tenemos Garra Dragón Si señor Dragon Crow Madre mía El meme Anda que no Está Dando por Sao El meme Vale No me acordaba Que lo aprendía tan pronto El Garra Dragón Hombre El ataque potente De Garchón Es enfado ¿No? Pero El Garra Dragón También es muy bueno Vale Los dos tienen Subventaja Y subdesventaja Gente Vale Podemos continuar Por aquí Vale Hay que Pero Vale Vale Si puedo Pasar por ahí Sin tener que pelear Pero si Yo quiero pelear Por supuesto Hemos puesto a Ferrosi Del primero Para que también vaya ganando Un poquito de nivel Pero va a venir bien Vale Peliper Guay Vamos a meter la entrenadora Vamos a meter el recurrente Aunque no sea muy eficaz Pero Guay Si voy a meter Oh Vale Era un misclick Claramente Gente Era un misclick Enorme Yo quería meter la entrenadora Primero Aquí Trenadora Vale Utiliza Vendetta No quita nada Es más Extraño Con la punta de acero Por supuesto Le metemos la entrenadora Y ahora va El desenrollar Ahora sí Gente Vale Recuperamos un poquito De vida Recuperamos la vida Que no ha quitado Simplemente ¿A que sí? Ahí está Vale Ahora sí Vamos a ir a desenrollar Yo lo queremos A quitar bastante Vendetta Bien 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 Daña de penecasco Dentado Con el Punta de acero Perdón Vale Bien Ya perdí un cuarto De vida con la tontería Y aún no habíamos golpeado Desenrollar Quitamos muy poquito Al principio La entrenadora También me da más vida Así que menos de la mitad Así que Perfecto A este Peliper Lo tenemos ya Cocinadísimo Gente Y encima de todo Pues Xavi con toda la vida Entera Ahora mismo no tengo que hacer nada Simplemente no El desenrollar va solo Así que Guay Y no le queda nada de vida O sea Ahora el desenrollar Si no lo mata Lo mata la entrenadora No lo mata Lo mata la entrenadora Que lo hice Que lo hice Pues más o menos Hara un año Ahora Acordaros Bueno Los que seáis más veteranos Acordaros De aquel primer vídeo Con Con mi cara Hace Hace un año Más o menos Por esta fecha Gente Vale Ahora Yo voy esto por aquí Hacer así Y pasar Digo que si me hubiese Hacer ese top Gente Sería muy diferente Muchísimo Seguiría No estar en el primer puesto Eso sí Pero sería bastante diferente Vale Vamos con Alana Gente Sexta medalla De gimnasio Gente La que viene La chunga Gente La que viene La que me da miedo A mí Vito y Letty Me dan un miedo No sé que me está diciendo Alana Porque se ha apagado la pantalla Vale Soy Alana Narita De gimnasio De arborada Lo sé Alana Lo sé He unido fuerzas Y alzado el vuelo Con los Pokémon pájaro Vale Por duro que fuera El combate Siempre hemos vencido Con gracia Y don aire Vas a hablar tan pausado O vas a hablar Algo más rápido Ahora verás Con qué elegancia Te derrotan mis Pokémon pájaro No sé lo que Bueno No lo voy a ver Espero no verlo Vale No quiero acabar la serie Porque No tengo nada preparado La verdad O sea Cuando veo que se acerca Al final de un bloque Como estaba clarísimo El de El de Platino Sin random blocks Sí que fui preparando esta Pero es que Sin esta viene un combate Para mañana No sé qué traer Sinceramente Te lo digo Al ser sin vida También es verdad Que es más complicado Vale Suelo Desenrollar Suelo me encanta Gente Mi Pokémon pájaro Favorito Ya os lo digo Está Suelo Palomflame Pidgeot Y los demás Anfezan La verdad No me gustaban nada Vale No nos hemos quitado nada Quizá doble equipo Lo cual No me agrada Pero bueno Desenrollar nuevamente Lo evita Esto es lo malo Gente Podemos meterle a la entrenadora Eso sí Vamos a ver si Se las podemos colar Gente Golpe aéreo No nos va a hacer nada Ahí está Punto de acero Bien 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 Cuida las entrenadoras No Se ha subido mucho La precisión Gente Seguimos con desenrollar Va Por lo menos Algo le vamos quitando Él se va desgastando Lo cual me alegra Cuidado Con eso Eso me ha quitado Bastante vida Al siguiente lo cambio Desenrollar Bien Le golpea Le quita Vale Seguimos con el desenrollar Y percoción No contaba con eso Gente Yo no tengo Creo que no tengo nada ¿Eh? Desenrollar Bien No lo falla Golpeale duro Más de la mitad de la vida Gente Utiliza golpe aéreo No me va a debilitar ¿Vale? Me deja con aquí Ostras Pero si lo falla No puedo cambiar de ataque No, 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 no Ferrosín No, no Ah, sí, sí, sí puedo Sí puedo Si lo falla, sí Vale Digo, cambiar de Pokémon Vale, Pokémon Pikachu Chus Mejor Chus Que me golpea y se muera Mejor Chus Y Pikachu Si puede que entre limpio Mejor Ojito Porque ahí casi perdemos al Ferro Sí Y no me agrada nada Vale Golpe aéreo Tenemos la piel tosca Y el casco adentado Creo que va a caer Debilitado Piel tosca Bien No, no quede debilitado Se queda con una chispa de PS Sí, ahí está Se queda con nada de PS Gente Vamos a estrenar el Garra Dragón ¿Cómo lo veis? Vamos a estrenar el Garra Dragón Utiza golpe aéreo Se muere Ahí está Pero madre mía La cantidad de vida Que me quitan estos Pokémon ¿No? A ver si la vamos a liar En este gimnasio, gente A ver si la vamos a liar Un solo suelo Y mirad cómo me ha dejado Sí, a buena hora Hacer el Garra Dragón Chote Bueno, el siguiente Pokémon Es Altaria Altaria ya sí es dragón La pregunta es ¿Quién será más rápido? ¿Gabait o Altaria? No quiero que muera Gabait Me gustaría tener a Garchón Me gustaría tener a Garchón Estoy por sacar a Pikachu, gente Nergakure Tenemos una, vamos a utilizarlo Gabait no quiero que muera Eso lo tengo clarísimo, gente O sea, Gabait no puede morir Vale, vamos con el Carantoña Empieza terremoto Vale, él es más rápido Vale, no me quita nada de vida Vamos con el Carantoña Lo tumba ¡Uy! Casi Ahí no tenemos a Sí, tenemos a Gwaget Vale, perfecto a Gwaget Ahí está Vale, vamos con el a Gwaget Ahí, perfecto Grande Azumar Vale, cae Altaria debilitado Y en el siguiente Pokémon ¿Cuántos Pokémon le quedan? Dios mío Ahí estoy sufriendo en este gimnasio, gente Se pone Complicada la cosa Madre mía, el que viene con Vitileti Skarmory Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a cambiar de Pikachu Le damos el Voltio Cambio Y cambiamos a Charmeleon ¡Qué fuego! Si no tumbamos a Skarmory Claro Que yo creo que sí Queremos tumbar Pero bueno Nunca se sabe Vale, ¿cuántos Pokémon tiene lana? Vale, le queda uno más después de este Vale, vamos con el Voltio Cambio Somos más rápidos ¿Lo debilitamos? No lo debilitamos Cambiamos A Charmeleon Enviamos a Charmeleon Ahí va Vale, Pikachu por lo menos Conserva bien la vida Utiliza ataque de arena Me baja la precisión Vale Lucha Pirotecnia Pirotecnia, sí Vamos con Pirotecnia Vale, Pirotecnia que no falla Que vamos a tumbar a ese Skarmory Ahí está Vale, Skarmory debilitado Golpe crítico Bien Aunque creo que no hace falta Vale ¡Uy! Casi Somos a nivel 35 Vale, Doral está 34 Quiere aprender Chispazo, ¿no? Vamos a verlo Olvidar Vamos a ver el chispazo Porque no me acuerdo Lo que hacía, la verdad 80 de potencia Bien Vale, puede paralizar Y el chispa este 65 y físico Vale, me quedo con chispazo, gente Vamos a quedarnos con chispazo Para Pikachu Si no golpeo y vuelvo Vale, sí tengo que poner Periper Sí, sí, sí Vale, lo tenemos hecho, gente Lo tenemos hecho Además, vamos a estrenar el chispazo Vamos a estrenar el chispazo, gente Madre mía Lo que me ha hecho sufrir Ese suelo Con el mismo destino, eh Lo que me ha hecho sufrir Con el mismo destino Con el doble equipo ¿Qué estaré pensando? Dios mío Vale, protección Bueno Periper Vale, ahora sí Vamos con chispazo nuevamente Ahí está el chispazo Y lo tumbamos Bien Bien, gente Tenemos la sexta medalla De gimnasio La siguiente es la séptima De vitiletis Madre mía, no sé cómo lo voy a hacer Ahí probablemente Os lo digo Debuté Absol Me va a venir muy bien Absol Si me viene a punto Un signetro así como Greninja Vendría a estar en la gente En fin A ver qué nos cuenta Alana Te has ganado esta medalla De gimnasio En reconocimiento A tu destreza Muchas gracias Alana Vale, que tenemos la medalla pluma Si mal no recuerdo Medalla pluma Con la medalla pluma Te obedecerán todos los Pokémon De hasta nivel 70 Incluso los que hayas recibido Mediante intercambio También podrás usar el movimiento De la MO Vuelo Fuera de los combates Y además me gustaría regalarte esto Respiro Bien Me va a ir bastante bien para mi Charita Vale Respiro Gracias a este movimiento Tu Pokémon puede posarse Para descansar Y recuperar hasta la mitad De sus PS máximos Pero debes tener cuidado Ya que durante ese turno Perderás su tipo volador Aunque ya me hayas derrotado No dejes de aspirar Siempre a lo más alto Tengo la impresión De que algún día Volarás hasta las estrellas Eso iba con segunda Alana ¿En serio? Conociéndolo del episodio Delta Aquí en Pokémon Zafiro Alpha Sí A ver Que me quille yo El K-Ti no es lo mío Sí Volamos a la estrella En el episodio Delta Claro Vale Le está dando un lapsus A esto ahora Sí Pero bueno Vamos para el centro Pokémon Mientras que llegamos Pues el lapsus No Ahí no Mientras que llegamos Al centro Pokémon El lapsus se le va O por lo menos Eso espero Vale Parece que ya se le ha ido Vale gente Mañana sale Mañana sale la demo De Pokémon Sol y Luna No garantizo Que mañana haya Lo que Ya que mi intención Es grabar la demo Así que La barriera de la consola Está a punto de agotarse Así que Mi intención es eso Grabar la demo Y por eso No creo que haya Wonderlock ¿Vale? Sino que Tendremos la demo Espero Si todo va bien Tendremos la demo Gente Vale Vale Ya he conectado La consola Ahí está Ya se está cargando Tranquilamente Vamos a tocar de capítulo Vale Aún queda un poquito más Titiri Vamos a mover el ratón Para que no se nos apague la pantalla Todavía no he hecho eso ¿Eh gente? Lo dije creo que en el capítulo 6 Que iba a rectificarlo Y de momento No lo he hecho Porque como solamente me molesta Para grabar el bloque Pues Después no me acuerdo O no me molesta Pues no me acuerdo Vale gente Tendremos a todos los Pokémon curados Así que Vamos a continuar Por la luta 120 Ahora sí vamos a pelear Con esta chica gente Que por qué llevo ese Parasol Te lo diré Si me vences Pues vamos a vencerte Señorita Parasol Dama Parasol Si mal no recuerdo ¿No? La dama Parasol Clarisa Ustedes sabía Tiene un par de Pokémon El primero es Goldin Vale De a venir el pie Vamos a tener un recurrente En toda la boca Porque vamos con Shaggy Vamos a Shaggy En primer lugar Lucha Recurrente Vale Vamos con el recurrente Para el siguiente gimnasio Que es Vito y Lety Y así que me voy a tener A Charizard A Garchon Creo que no A Ferros No creo que tampoco Joder Vamos a seguir Casi casi como estamos Madre mía En serio Es que me dan miedo Vito y Lety De aquí Si se quedan más fáciles Pero no recuerdo Cuánto más fáciles En Rubí Zafiro Y Esmeralda Eran muy complicados Eso sí Ahí sí que me costaba A mí muchísimo Vencerlo Vale Sigo con el Shaggy Así que nos quedamos Todavía con Con Ferrosi Seguimos golpeando Con el recurrente Utiliza cascada Pues esto se va a llevar Un pequeño golpe Por la punta de acero Vale Cascada Que lo resistimos Tranquilamente No es muy eficaz Vale Punta de acero Ahí está Más el recurrente Espero que Debiliten a ese Shaggy Ahí está Otro Ya está Madre mía Venga hombre Recurrente Ataque Furia Ahí ahí Golpeame 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 Y mátate tú solo No me da 5 veces De hecho Espero que me golpeen Las 5 veces Se muere el sol Lo que digo Hay gente Si me golpea 5 veces Sí Pero golpea 3 Vale Va a ser gracioso Como se Debiliten Ahí está No es muy eficaz Ah no 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 ha caído Vale pues cae ahora Se ha quedado con un pixel Porque todos los pokémons Se me quedan últimamente Con un pixel Gente Increíble De verdad Vale ganamos un poquito De experiencia Con Ferrosi Así que perfecto Vale voy a ir a coger La Bueno Lo primero De esa prioridad En esta ruta Gente Aquí ya habíamos capturado Así que nada De hecho debería de En la batalla de la consola No está a punto de agotarse Porque he conectado El cargador He conectado El cargador Sí Está conectado Voy a guardar la partida Por si las moscas Para pokémons Nos queda muy poquito De piso De hecho yo creo Que podríamos ir Dejándolo por aquí Gente Voy a ver si puedo Ir a por la bola luminosa Únicamente Y si no puedo Pues Y yo creo que sí Que voy a poder Después volveré A esperar Contra ese chaval Que me apetece O sea Quiero coger hoy La bola luminosa Gente Vale a ver Por aquí Que no me golpea Nadie Debería tirar Un repelente Gente Repelente El máximo Ahí está Quedan siete Creo que para llegar A esta A esta ciudad Que al agua Nos lleva Vale ahí Empieza bicho Cuidado La bola luminosa Si mal no recuerdo Estaba Estaba cerca De agua De agua Vale Tíguese por aquí Estaba cerca De agua De un lago De un río La consola La patrilla La consola No está a punto De agotarse Pero si gente Vamos a ir a por La piedra La bola luminosa Creo que no me acuerdo De donde estaba Vale creo que era esa Creo que era esa Creo que era esa Ahí está La bola luminosa Gente Perfecto Tenemos el objeto Para Pikachu Así que Perfecto Ahora mismo Pikachu Tiene un potencial Increíble Así que ya lo tenía antes Ahora más todavía A ver La bola luminosa Dar Pikachu Ahí está Vale gente Pues lo dejamos por hoy Vamos a retroceder Para pelear Contra el chaval De antes Así que Poquito más por hoy Gente Si os ha gustado el cabello De Pokémon Zafiro Alfa Wonderlog Le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Mañana Espero tener la demo Así que gente Poquito más Nos vemos Adiós Chau 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 ¡Gracias!